La defensa de la integridad de nuestro territorio forma parte de la lucha por la soberanía y por la independencia. El servicio en nuestras fronteras no puede ser un castigo. Requiere más bien de excelente apresto operacional, instalaciones bien equipadas y personal con la mejor aptitud y entrenamiento. La soberanía y la independencia también tienen que ver con el equipamiento y con la capacitación. Modernizaremos nuestros equipos y aseguraremos la formación de nuestros efectivos y liderazgos sin persecuciones. Nuestra fuerza armada estará comprometida con la libertad, el bienestar de los venezolanos, la defensa de la soberanía y la independencia de nuestra Venezuela.